En Ingeniería Sin Fronteras tenemos un programa de infraestructura comunitaria con el que buscamos promover los derechos de las infancias. A partir de ahí y del vínculo que tenemos con el municipio de San Martín, nos comentaron sobre este proyecto que tenían los amigos acá, sobre este jardín y sobre esta organización sobre todo. Y nos comentaban que por la forma de trabajar de cada organización creían que podíamos llevar adelante un buen proyecto juntos y que alguna ampliazón de infraestructura en este lugar podía potenciar las acciones de la organización. En el 2001, a los pocos veces de haber recuperado mi libertad, comenzamos una merienda y apoyo escolar acá, sobre lo que era este lugar que era una montaña, una montaña de basura, y nosotros limpiamos y empezamos a hacer acá la merienda. Cuando nuestros compañeros se dieron cuenta de que estábamos sin techo, lo hicieron con la casilla prefabricada en el penal de San Martín, nos lo donaron, y a partir de ahí, como todo, fue creciendo sin parar. Primero vino la ampliación edilicia, mejoramos la estructura que ocupaba la casilla, y hoy hemos tenido una ampliación que creo que en definitiva termina esta etapa de edilicia y ahora nos vamos a dedicar mucho a la construcción de la organización. Y así mismo como jardín también funciona un merendero y una olla popular, es una gran ayuda hacia el barrio. Cuando están con mis hijos que vienen a todas las capacitaciones y actividades que hay, murga, boxeo, todo lo que hay, ellos están acá, así que me orgullo de poder trabajar en la ampliación del jardín acá en el barrio. El proyecto fue de suma importancia para lo que fue el desarrollo de nuestra alianza con Ingeniería Sin Fronteras y poder materializar todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de estos años, que de alguna manera lo que nosotros buscamos es poder hacer visible el sistema constructivo en lo que son los barrios populares, como una alternativa constructiva. Quizás cuatro años atrás, cuando empezaba a desplegarse la pandemia, nos parecía imposible pensar cómo materializar la obra y venir hoy y ver que ya está todo funcionando. Después de todo el esfuerzo que hubo que poner, me llena de alegría, de orgullo y de alegría sobre todo eso. Y bueno, también hubo momentos como muy difíciles en los que por ahí nos quedamos sin plata y también ahí apareció esta oportunidad de trabajar y articular con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Secretaría de Inclusión Sociourbana, que le dio como un apoyo muy fuerte al proyecto y lo potenció un montón. Justamente para nosotros el poder de lo colectivo es el camino, digamos, y es como lo más transformador que podemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!